Adiós, bella rubita, adiós, amor perdido, te dejo con tu querido, a pereico jamás. Para siempre yo te dejo, aunque te quiero tanto, en vez de seguir llorándose y con la vendeja. Que tengas buena suerte con tu nuevo amado, y yo el despreciado hace tantos días a reír. Seguiré aquel camino que va hacia el oriente, pensando tritemente en el eje rubita a mí. Pensando tritemente en el eje rubita a mí. Gracias. 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 Gracias.